...conjeturas sobre el tema de la salida del padre Eleuterio. A mí me llama la atención un titular de versión final que dice Gracias a Dios no tocamos nada de esa inversión. Aquí está. Yo no sé de verdad de qué se trata. Yo no me atrevería. Yo no conocía, excepto los papeles del Vaticano, no conocía que los padres se manejaran con cuestiones de inversión. Pero si él lo dice, por alguna razón es. Entonces, lo que está aclarando ahí en la nota es que él no tuvo nada que ver con la contratación y el manejo de dinero, que eso se manejó todo a través de Secretaría de la Presidencia y que hay dos contralorías muy fuertes metidas en el asunto, que son la contraloría de Arquidiocese de Maracaibo y la contraloría de la Nación. O sea, que hiciera los aires acondicionados. Sí, sí. Lo cierto del caso es que nadie... ¿Pero qué dinero? Porque no está saliendo por una cuestión religiosa. Entonces, fíjate, como va a decir una clara... El código Eleuterio. Uno aclara y dice, bueno, pero es que él no tiene que ver nada con la inversión, pero alguien tiene que haber hablado de la inversión para que él diga que no sale por la inversión. Claro, no, no. ¿Cuál gallina? ¿Por qué va a aclarar? Claro, porque aclara que yo no toqué esa inversión, pero si lo está sacando el arzobispo, que me imagino que no maneja las constituciones costables de la basílica, a pesar de que dicen que la basílica es una... me dijo alguien que conoce no tanto de la iglesia como así del mal hablar, me dijo, esa es una mina. Sí. El protagonismo, el protagonismo del párroco... ¿Tú dices algo de los egos? El protagonismo de los párrocos de la basílica cada día es mucho más grande y cada día es mucho... Mira, la figuración y todo el ego... Tiene más figuración que el arzobispo. Exactamente. El mismo día de la celebración de la basílica... Lo que yo si noté, y me llamó la atención, porque estuve en la bajada de la Virgen, que no es la subida de la Virgen, ni en el paseo a la cutre, es que el orador, el orador, tú usas un discurso tan extraño, hablando de saqueo, un tipo que, obviamente, como su nombre lo indica, era un tipo malo, y después de hablar de saqueo, él se dirige a Oasilla, donde está Arias Cárdenas, y al siguiente día, el hombre va al Palacio de Gobierno, que va al Episcopal, y ahí lo condecoran con la orden más importante que da la iglesia en el Zulia. Perdón, que da la gobernación en el Zulia. Entonces, pero una vez vino el parro, un cura de allá, de Bolívar, e hizo un discurso más acorde con la realidad que estaba pasando en el Venezuela, y en particular en el Zulia. Ahí se lo condecoró la alcaldía de Maracaibo. Ahí se lo condecoró la alcaldía de Maracaibo. Parece ser que Leuterio Cuevas, sin haber tocado nada de las inversiones, tenía su corazón del otro lado. El corazón de Leuterio parece que se había movido un poco. Claro, lo hace por la feligresía. Y se lo cobraba. Por la feligresía, parece que se movía hacia un lado, y parece que la iglesia en el Zulia quería mantener su perfil de independencia. Y eso es lo que me dijeron a mí, que podía haber pasado con Leuterio, que no midió las consecuencias de sus actos, y dio la impresión, en una región que hoy es altamente opositora el gobierno de Aria, el gobierno de Maduro, que la iglesia estaba orientada hacia allá. Por eso que ustedes dicen, porque aquí es más importante, el párroco de la Basílica, que el arzobispo. Lo dejamos así. Pero quiero agregar algo, algo lejos de toda esta diatriba en función de Leuterio Cuevas. Indudable el servicio que le prestó a la Basílica, a la feligresía, e innegable también la transformación física que ha tenido en materia de dotación e infraestructura la Basílica en los últimos 15 años. Esos techos artísticos que le hicieron. El tema de los seriacontes. El baldocín de todo lo que es la plazoleta, que es una donación de una familia muy importante. El padre Ceballo tendrá que mantener y hacer más cosas. Caraballo. Caraballo. Caraballo es la cuestión. Sí, Caraballo. Lo único extraño de todo esto es que un demócrata cristiano como Ángel Monaga ha hecho mutis en los asuntos religiosos. Ya que le quedó cansado de la pelea con Zona. No, y tampoco dijeron para dónde se va el Euterio. A mí me hablaron de tres proyectos muy lejanos. O sea, muy lejos de la ciudad. Pero se quedó con el de la Concepción. Ok. Pero hay que reconocerle el Euterio. Fíjense. El Euterio, a pesar que cuando ha llegado de Arias, eliminó las asignaciones económicas para las celebraciones de la Chinita, el Euterio la supo sacar adelante. Gracias a la feligresía. Gracias a la feligresía. Organizaron las colectas anuales y ellos con eso han logrado sobrevivir. El tipo ha hecho una buena gestión. ¿Dónde ha pasado el Euterio si no ha dejado? San Jacinto todavía, San Jacinto. Seguramente se trabaja en función de lo que hizo el modelo. Seguramente yo soy demasiado prosaico para este tipo de temas religiosos. Pero es que a la Chinita poco le faltaba para vestir a de verde oliva. Amigo. Nos vamos a hablar del Muzulia. Bueno, ahora hablemos del Muzulia. De Pica Pancho tenemos que recibirnos. Qué bien Pica Pancho. Todos tienen su Pica Pancho para disfrutarlo ahora en la Navidad. Y por supuesto, amigo. Se lo voy a echar a las ayacas. A las ayacas es invisible. Pero cuídalo porque de aquí a la vez caro se le puede pasar cualquier cosa con esto. Lo único que tiene Amazon y viene para las ayacas es este. No le falta nada más. Amigo. Bueno, y a la casa de compresor. Confort. El.